Hola, esto es Rehabilitación Online. Las personas con síndrome de Down tienen un desarrollo normal dentro de sus propias condiciones. Su lenguaje es un aspecto muy importante para que se desarrollen y se relacionen socialmente. Este desarrollo del lenguaje dependerá de mucho de su nivel cognitivo de la persona con síndrome de Down. Es por eso que es importante que nosotros estimulemos desde la vida intrauterina a la persona con síndrome de Down para que pueda desarrollar sus capacidades lingüísticas. ¿Cómo puedo favorecer al desarrollo del lenguaje de la persona con síndrome de Down? Hay dos aspectos importantes. Primer aspecto, el aspecto muscular. Recordemos que la persona con síndrome de Down siempre tendrá hipotonía generalizada. Quiere decir que toda la musculatura, cabeza, cuello, extremidades, tronco, siempre será hipotónico. ¿Qué es hipotonía? Es la disminución o pérdida de la fuerza y tono muscular. ¿Cómo puedo ayudar a que esta condición muscular mejore? Realizando ejercicios como praxias, gestos, mímicas. También consumir alimentos que tengan con texturas sólidas para que la persona con síndrome de Down pueda masticar y eso le demande mayor fuerza. El uso de sorbete también favorece el uso de pitos, soplar con diferentes pitos que nos demanden diferentes fuerzas. Todo esto va a favorecer a que la musculatura recupere y mantenga un adecuado tono muscular, lo que va a favorecer a un buen desarrollo de su lenguaje expresivo. Segundo aspecto, el desarrollo de su lenguaje comprensivo. ¿Cómo puedo favorecer? ¿Qué cosas puedo hacer para que la persona con síndrome de Down desarrolle los niveles cognitivos del lenguaje? Lo más importante, hablarle con claridad, nombrar las cosas por su nombre, empezar por palabras cortas de una o dos sílabas y así sucesivamente ir incrementando la complejidad. También es importante hacerlos escuchar música con diferentes instrumentos musicales. Esto va a desarrollar su atención y su concentración. Estas dos habilidades cognitivas van a favorecer al desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Y no lo olviden, a mayor movimiento, mejor condición cerebral para desarrollar sus habilidades cognitivas. Esto fue Rehabilitación Online. Rehabilitación Online. Rehabilitación Online. Rehabilitación Online. Gracias por ver el video.